Llaves del Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María, depositar en mis manos las llaves de oro de vuestro vaso purísimo y adentrarme en uno de vuestros aposentos para ser abrazado por las llamas de amor de vuestro maternal corazón. Prended fuego dentro de mí para consumirme en el holocausto perenne de amor. Prendedme como uno de vuestros elegidos de la ciudad mística de Dios. Hacen que esperen con la vida y de des el triunfo de vuestro Inmaculado Corazón y el reinado del Sagrado Corazón. Amén. Se rezan tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.